Ey, yeah, ja, ja, Luan, Luan Music ¿Qué quieren de mí? Cada quien lidia sus problemas La vida me ha tirado gente falsa con caretas Me da igual, tengo claras mis metas Nada puede interferir, todo voy a conseguir Me levanto pensando en donde yo me crié Cuando me sacaron del cole, por tres años me probé Y a los trece trabajaba, por lo mío sudaba Con la suela desgastada, por tanto andar a pie Estoy orgulloso de nacer en mi tiquicia querida Aunque las calles sean duras, me cuida el de arriba Nunca he consumido droga, solo la santa sativa La música me entretiene y mis hijas me motivan A meterle cojones, a subir los escalones Caminar por lo oscuro, aunque haya caca en mis pantalones Viviendo en los calentones, pasando por callejones Y aunque no he sido tan bueno, espero que Dios me perdone Quiero darle a mis hijas lo que yo nunca tuve No quiero que ellas pasen por donde yo ya estuve Quiero darle a mi mamita una casa en las nubes Y monetizar cantando frente a las multitudes Y au, quiero estar ya pegado Para facturar lo que nunca he facturao Solo quiero la plata, la fama la dejo de lado He explotado mis talentos, mucho lo he trabajao Como un animal, y sé que le meto brutal Y aunque subo mis videos, no me hago viral Normal, solo es cuestión de tiempo Llegar a mi momento, hoy será mundial Soy un raperito fino que improvisa un poquito Le meto bien al trap y canto reggaetoncito Los manes cantan, las malas se mueven despacito Yo no me voy a estancar, actualízate un poquito Mi pana, si no avanzas hoy, tampoco lo harás mañana En la mente no hay dolor, hasta el corazón se sana Y aunque fumo marihuana, no me importa lo que digan ¿Acaso que me la pagan? ¿Qué quieren de mi? Cada quien lidia sus problemas La vida me ha tirado gente falsa con caretas Me da igual, tengo claras mis metas Nada puede interferir, todo voy a conseguir ¿Qué quieren de mi? Dejenme vivir Si nadie me ha dado nada, solo estoy no conseguí ¿Qué van a decir? Dejen de sufrir Tengo claras mis metas, de que las voy a asumir Ya llega el momento, papi lo presiento Por eso manigas, estoy sin atento Yo sueno violento, escribo en cemento Escuchen mis canciones, diganme si miento Es mucho calibre desde mi comienzo Siempre matizando, quemando el incienso Ahora que lo pienso, el talento es inenso La fama es poquita, vamos en ascenso Y voy por lo mío, a cazar esa liga Para mostrar sentimientos no he vuelto más frío Con nadie sonrío, en la calle ando solo A nadie menciono y en nadie confío El flow está encendido, mi verso es fluido No ando dormido, enfocado y metido No soy envidioso, mirad que curioso Será por lo mismo que estoy bendecido Yo hago es literal, mi letra letal La pista brutal de barrio criminal Combina genial como leche y cerral Montarme en este beat se me hace normal Abro tu portal, yo soy inmortal Me siento especial en un viaje ancestral Sobrenatural, mi ritmo mortal Son los secundarios y yo el principal Y yo soy inmortal Y yo soy inmortal Y yo soy inmortal Gracias por ver el video